Así como lo escuchan cinemaniáticos, no podemos hacer ruido si queremos sobrevivir y poder escuchar algunas curiosidades de un lugar en silencio día 1, la cual se estrenó hace muy poco y es una precuela de un lugar en silencio 1 y 2, en esta podemos ver un poco de lo que pasó en esos primeros días de la invasión, de estas terroríficas pero interesantes criaturas que casi acaban con todas las personas del planeta, pinches pelos de superman y bueno en estos primeros días de su estreno hemos visto que el filme ha tenido reacciones muy positivas y esto se debe a que es muy buena película, ya que cumple con mostrar lo que pasa en los primeros días de esa invasión pero además también tiene muy buenas actuaciones, principalmente del gato, el gato es el mejor actor de toda la película, además de que es muy tensionante, en la sala de cine en la que estuve todos se quedaban en silencio esperando qué iba a pasar, tiene muy buenos efectos, las criaturas se ven muy reales y dan mucho miedo, de verdad que se siente mucho peligro cada vez que estas aparecen y también me encanta como el silencio es una parte tan importante de la película, lo que me parece algo muy difícil de manejar pero creo que en esa película lo hicieron excelente, sumándole que no es sólo una película de terror y de acción sino que también tiene un subtexto de drama, el cual nos lo van mostrando contándonos las intimidades y los problemas de los personajes principales, por lo que empatizamos y nos vamos encariñando mucho con ellos y no queremos que les pase nada malo, pero si lograrán sobrevivir, eso sólo lo sabremos, viendo la película o viendo las curiosidades que vienen a continuación, porque si al final de estas curiosidades responderé la pregunta más importante de este año, el gato de un lugar en silencio sobrevive o no sobrevive, pues si quieren descubrirlo quédense a ver las 7 curiosidades de un lugar en silencio parte 1, vamos a empezar estas curiosidades hablando un poco del orden de las películas, porque como sabemos está ya la tercera parte de toda esta franquicia pero viene siendo una precuela, por lo cual muchas personas se preguntan si pueden ver esta película en cines antes de ver las dos primeras partes y la respuesta es que sí, no hay ningún problema en ver esta película primero y luego ver las otras dos, es más ese sería el orden cronológico correcto para verlas, porque como ya les había dicho en esta nueva película en el día 1 vemos el principio de la invasión y como fueron cayendo las ciudades, en este caso New York, en cambio un lugar en silencio 1 y 2 ocurren si no estoy mal 400 días después de toda esta invasión, por lo cual ya nos muestran son las consecuencias y cómo se encuentra el mundo después de todo esto y en lo único que nos afecta un poco es que no sepan cómo funcionan estos alienígenas llamados los ángeles de la muerte, algo que decimos un poco en estas dos primeras partes, pero en general estos son alienígenas totalmente ciegos que se guían por su super oído, el cual de verdad lo tienen muy desarrollado, por lo cual cualquier tipo de ruido hace que estas criaturas ataquen, las cuales además de ser muy rápidas, grandes y fuertes son muy resistentes y difíciles de vencer y en lo que hemos visto solo tienen dos debilidades que serían el agua porque no saben nadar y se ahogan y el ruido muy fuerte porque los hace sentir dolor y hace que abran sus armaduras, por así llamarlas, y queden indefensas por un momento, pero al final esto es lo único medio importante, es más, estoy seguro de que después de salir de los cines quedarán con ganas de ver la primera y la segunda parte, así que vayan a verla sin ningún problema, desde los trailers de esta película nos dimos cuenta que iba a tener una conexión muy fuerte con la segunda parte de esta franquicia, ya que nos mostraron que el actor Jimon Hanson, Jimon Hanson, Jimon Hanson, creo que se pronuncia así, es un nombre muy difícil de pronunciar pero es ese, este hombre aparecería también en la película y para quienes no lo recuerdan este también apareció como un sobreviviente en la isla que vemos en la segunda parte, en la cual también vemos que se nos va a, sin embargo viene siendo un personaje muy importante porque es la conexión entre día uno y las dos primeras películas, debido a que en esta nueva entrega nos muestran ya por allá al final de la película, como algunos sobrevivientes de New York logran escapar en un barco muy grande y alejarse de la orilla para que estas criaturas no puedan alcanzarlos, y lo que nos dan a entender es que todas estas personas son las que fundan la nueva civilización en la isla, por lo cual técnicamente serían estos mismos personajes los que vemos en la segunda parte, así que sí, esta sería la manera en que se conectan las películas y aunque solo vimos a este hombre, tal vez en una cuarta entrega podamos ver al personaje de Joseph Quinn, ya que este también logra salvarse y va en el barco con todos los otros personajes, por lo cual ahora que lo conocemos hay posibilidades de que lo veamos uniendo fuerzas con los personajes principales de las otras películas, solo nos queda esperar que nos confirmen una cuarta entrega. Como muchos saben, las películas de terror no suelen tener grandes estrellas de cine y ni siquiera personas tan famosas, y esto se debe a que los directores y los productores quieren dar la mayor sensación de realidad posible, por lo que el rostro de un actor o una actriz conocida nos sacaría de esa realidad, y por el contrario, ver a personas normales nos hace sentir que eso nos puede pasar en cualquier momento, por lo cual nos metemos más en la película y esto nos lleva a asustarnos fácilmente. Sin embargo, esto no sucede con un lugar en silencio, ya que desde la primera entrega tenemos un caso muy bueno, empezando por John Krasinski, que es el actor principal y el director de las dos primeras películas, y compartiendo el rol principal con la hermosísima y talentosa Emily Blunt. Y ya en la segunda parte, vemos que se unen grandes estrellas, como Kylian Murphy o Jemon Honson. Y esta tercera entrega no se queda atrás, ya que también tiene actores muy conocidos, como por ejemplo, Alex Wolfe, que tal vez no sea tan reconocido como los anteriores, pero ya está formando una carrera y ya ha probado el terror, debido a que este tiene un rol principal en Hereditary. Mi película favorita de terror de todos los tiempos, tengo que hacerle un vídeo, véanla por favor. Y también ha aparecido en películas como Jumanji, como Penheimer o viejos. Otro de los actores que tenemos es a Joseph Quinn, quien tiene un papel principal en esta película y que ha aparecido en otros proyectos, pero creo que todos nosotros lo reconocemos por ser Eddie Manson en Stranger Things. Este papel lo interpretó extremadamente bien, se ganó el cariño y el amor de muchas personas, y gracias a esto empezó a coger mucha fama, tanto así que ya fue elegido por Marvel para interpretar a la antorcha humana en Los Cuatro Fantásticos. Por último, tenemos a la gran Lupita Nyong'o, quien es la actriz principal de esta película y vendría siendo la que más recorrido tiene de todo el filme, debido a que ha aparecido en numerosas películas, como Black Panther, como 12 años de esclavitud, como Mujer Rey y ha probado el terror con la película Nosotros, que viene siendo una propuesta muy interesante. Por lo que sí, la franquicia de un lugar en silencio suele romper la regla y siempre nos trae un gran cast lleno de caras muy conocidas. Y hablando de actores, en específico de Lupita, esta actriz casi abandona el proyecto por tenerle fobia a los gatos. Así como lo escuchan cinemaniáticos, esta actriz le tiene una gran fobia a estos animales, y como sabemos, en la película tiene que pasar mucho tiempo con un lindo gatito. Y era tanto el miedo, que la actriz habló con el director para pedirle el favor de reemplazar el gato por cualquier otro animal como un armadillo. Pero al final, el director no quiso hacer este cambio, por lo que Lupita tuvo que entrar a terapia. Y estuvo un gran tiempo en terapia, antes del rodaje, para poder afrontar esta fobia. Lo cual sí pudo lograr, como vimos en el filme, y le fue tan bien, tanto en el rodaje como en la terapia, que al final terminó adoptando un gato. Y por lo que ha expresado la chica, le tiene mucho amor a este gatito. Así que en conclusión, la respuesta siempre es, ir a terapia. Como pudimos ver en la película, hay muchas escenas en donde aparece nuestro michi querido. Bueno pues el director decidió no utilizar nada de CGI para estas, ya que quería que todas fueran actuadas por el gato. Por lo cual, todo lo que vemos del gato en pantalla, es real. Y para lograr esto se utilizaron dos gatitos, uno llamado Nico y el otro Snirsen, los cuales nos dieron la mejor actuación de la película. Y yo, el cinemaniático, exijo que les den un Oscar gatuno. He dicho, caso cerrado. Y bueno, para resolver la pregunta al principio, si el gato sobrevive... Sí. El michi logra sobrevivir, y se va con el personaje de Joseph Quinn con todas las personas que lograron escapar en el barco que llega a la isla. Así que tal vez también podamos verlo en una cuarta entrega. Y como no, si es el mejor personaje de la franquicia. ¡Vamos, michi! Algo muy importante que tenemos que saber de esta nueva entrega de Un Lugar en Silencio, es que ya no está dirigida por el gran John Krasinski, aunque este sí está muy involucrado con el guión de la misma. Sin embargo, en esta ocasión decidí dar un paso al costado para darle el puesto de director a Michael Sarnos, el cual llamó la atención de Krasinski después de ver su debut como director en la película Pink, protagonizada por Nicolas Cage, la cual no he visto pero tengo que ver pronto. Y el mismo Sarnos y dijo que cuando lo contactó Krasinski, le dijo que quería hacer una película de la invasión del primer día en Nueva York, de resto, que la hiciera suya. Lo que quiere decir que le dio mucha libertad artística. Una muy buena decisión porque Sarnos hizo una gran película. Y Sarnos y también dijo en una entrevista que aunque la película tiene estas grandes escenas de acción y estos toques de terror, para él, el núcleo del filme es un drama. Y así fue que la vendió. Y para él, lo más importante de la película son los dos personajes principales, encontrándose el uno al otro en el fin del mundo y teniendo que lidiar con lo que esperan de todo eso y también lidiar con sus propios mundos y sus necesidades. Y en lo personal, darle este peso y este desarrollo a los personajes es lo que hace que la película, aunque esté pasando por un gran evento mundial, se sienta tan íntima. Y eso la hace muy disfrutable. Así que qué buena elección del director. Aprobado por Chayanne. Aunque en esta película no nos muestren como tal el origen de estas criaturas, sino que solamente vemos cuando ya llegan a la tierra a atacarnos, sí tenemos una entrevista donde el director John Krasinski nos explica un poquito mejor el origen de estos ángeles de la muerte. Y en esta nos dice que las criaturas son la máquina perfecta de evolución y por lo tanto su planeta es totalmente oscuro. Y esta es la razón de que no pueden ver, pero tienen este super oído. Y obviamente en este planeta no hay humanos y estas criaturas están en la parte más arriba de la cadena alimenticia. Además, otra muestra de su gran capacidad de adaptación es que estas lograron evolucionar con este gran caparazón tipo armadura que tienen por todo el cuerpo, el cual los protege de todo y los hace casi indestructibles. Lo que explica cómo lograron sobrevivir a una gran explosión que hubo en su planeta y llegar en meteoritos a la tierra. Y que como sabemos sólo tienen dos debilidades conocidas, el agua y los ruidos muy fuertes. Así que sí, gracias a esta película y a las declaraciones del director ya conocemos un poco más de estas interesantes criaturas. Para mí se ha convertido en las mejores franquicias de monstruos que ha salido últimamente. Esta y Cloverfield me encantan. Pero bueno, con esta terminamos las 7 curiosidades de un lugar en silencio día 1. La verdad es que fueron datos muy interesantes, más que todo lo de los gatos y la fobia de la actriz. Pero díganme ustedes, ¿qué fue lo que más les sorprendió de estas 7 curiosidades? Los estaré leyendo en comentarios. Y si llegaron a esta parte del vídeo, recuerden darle me gusta y compartirlo que de verdad me sirve mucho. Y por último, y más importante, no olviden suscribirse y activar la campanita, que creo que no sirve para nada esa campana, pero vale la pena intentar. Pero suscribirse sí es muy importante para seguir creciendo en esta plataforma, no morirme de hambre y que mi cara siga apareciendo en tu YouTube y así sigas disfrutando de grandes vídeos del cine. Así que por favor, ¡suscríbanse! Recuerden que aquí todos estamos locos por el cine. Todos somos Cinemaniáticos. Chao, chao.